¿Qué es la megatendencia del comercio electrónico? La megatendencia del comercio electrónico solo es posible por la creación de tecnologías de información, comunicación y electrónica. Dejen compartir con ustedes algunos de los conceptos básicos de estas tecnologías de información que permiten finalmente realizar el tema del comercio electrónico y por supuesto dar atención a la megatendencia de todos estamos conectados. La primera tecnología es el teléfono inteligente. El teléfono inteligente ya ha superado finalmente en su consumo al número de PCs en el mundo. En México, como dato, existen más de 90 millones de teléfonos inteligentes. 90 millones. Somos una población de 120 millones de personas, por lo tanto hay personas que tienen dos o tres. O sea, significa que hay un consumo realmente alto de esa tecnología. El teléfono inteligente sí es una tecnología que integra muchos de los elementos importantes del comercio electrónico. ¿Qué puede hacer uno con un teléfono inteligente? Puede comunicarse con voz, comunicarse con datos, hacer uso de internet, tener una cámara fotográfica, tener tu música, tener monitoreo de tu salud, tener aplicaciones inmunorables para muchas cosas. Entonces, es un dispositivo que integra muchos servicios en un solo lugar. Y por lo tanto, creo que es de las tecnologías finalmente que van a ser parte importante de la extensión de lo que vivimos en el día a día como personas. Por supuesto, para hacer esto posible, se tienen que tener tres elementos importantes. El primero tiene que ver con el ancho de banda. De nada me sirve tener un celular si no tengo ancho de banda que me permite esa comunicación eficiente con las aplicaciones que están finalmente en el espacio que se llama el cloud computing. Y por lo tanto, la segunda tecnología importante es el cloud computing o la nube, en donde vamos a finalmente tener todos los servicios que nos van a proveer a ese teléfono inteligente. Y la otra tecnología es lo que se ha conocido como el internet of things o el internet de las cosas. ¿Qué significa esto? Que estamos siendo capaces de subir muchos servicios que finalmente en este momento recibimos al internet. Y por lo tanto, tenemos que buscar cualquier producto que nosotros visualicemos o que pensemos, cómo lo subimos al internet de las cosas, a la nube. Y por supuesto, que tengan acceso con nuestras aplicaciones en el teléfono celular. Les recuerdo, por ahí alguien decía, me acuerdo un conferencista que ha hablado de una mega tendencia, dice, todo el mundo tiene que tener su aplicación personal. O sea, tú debes de tener tu aplicación personal donde tú tengas los servicios que tú quieres. Yo no sé si ustedes saben, pero hay un dato estadístico que dice, más del 60% de las aplicaciones que se bajan en internet son utilizadas solamente una o dos veces. Y después son ignoradas. Revisen su teléfono celular y vean cuántas de las aplicaciones que tienen en su teléfono celular realmente ustedes utilizan. Piénsenlo, es bien interesante. Entonces, tiene que ser que hay un gran reto para poder hacer aplicaciones que tengan ese finalmente interés de la población y que pueda finalmente ofrecer un servicio de valor agregado a los posibles públicos que quieras atender. Por supuesto, hay un tema muy importante que tiene que ver con la parte de seguridad. Y por eso se están desarrollando muchas tecnologías que se llaman de biométrica. Que permite finalmente entender que la persona que está utilizando ese dispositivo es la persona que debe utilizarlo. Porque la parte de seguridad es un tema que preocupa a muchas empresas. También está el tema de interfaces inteligentes que permiten detectar finalmente tu posición, saber que estás finalmente, cómo estás interactuando, ese tipo de cosas. Y por supuesto, el tema de inteligencia artificial, que es cómo le damos más inteligencia a todas las cosas. Les recuerdo, ¿no? Habíamos platicado de inteligencia artificial en términos de manufactura y robótica, pero también las aplicaciones, las tecnologías finalmente que uno quiere poner en un dispositivo como este, tienen que tener mucho más inteligencia. Una limitante muy importante en las computadoras actuales es el tema de los microprocesadores y su calentamiento. Por lo tanto, actualmente se está haciendo investigación y desarrollo tecnológico para crear las computadoras ópticas, en las cuales la transmisión y la comunicación que se da finalmente en los diferentes componentes de un microprocesador se haga a través de luz, como sucedería con el tema de los láseres o la fibra óptica, que nos permitirían tener computadoras mucho más veloces. Y por supuesto, ya hablando un poquito ya más a futuro, estaríamos pensando en el poder de la mente, esta capacidad y este entendimiento que estamos teniendo de cómo funciona el cerebro y cómo podemos finalmente utilizar el cerebro para manipular y manejar cosas, el tema de las computadoras cuánticas que ocupan una teoría muy diferente, el cómo finalmente se corren los algoritmos, y la parte de la biocomputación o las computadoras biológicas, en las cuales estamos buscando hacer computadoras que emulen el comportamiento biológico, todo lo que son finalmente las operaciones que se corren en una computadora. Como vemos, muchas de estas tecnologías están dando pauta y oportunidad a la creación del comercio electrónico y por supuesto, dando soluciones a las diferentes megatenias sociales, en las cuales las tecnologías de información y comunicación están transformando de forma importante nuestra vida diaria. Te invito a que pienses y consideres cuál de estas megatenias tecnológicas podrían ser utilizadas en tu proyecto de este diplomado y por supuesto, en la creación de este producto o servicio que cambiará el mundo.